... Operativo por narcotráfico en el barrio de Constitución, hay varios detenidos, Mauro Z, adelante. Cochabamba y Chacabuco, barrio de Constitución, operativo antidrogas de la PCA, en este edificio de Cochabamba 721 hay 4 detenidos, todos implicados en una banda internacional de narcotraficantes, 11 en total, 12 en realidad en total los detenidos en esta causa, 11 son sudafricanos, el detenido número 12 es norteamericano, todos acusados de tráfico de cocaína desde la Argentina hacia Sudáfrica en la modalidad de mulas, según lo que pudimos averiguar, los integrantes de esta organización operaban por lo menos desde el principio de año, la captura de uno de los integrantes en el aeropuerto de Ezeiza derivó en estos allanamientos, uno se está haciendo en este lugar, son varios los allanamientos y como decíamos al principio, la organización era mandar mulas desde Buenos Aires hacia Sudáfrica y también aquí hacían lo que se llama el trabajo de encapsulado, es decir, poner la cocaína en cápsulas para que las mulas la ingesten, la ingieran, como se llama en la jerga la ingesta de la droga para así sacarla del país, está trabajando personal de la policía de seguridad aeroportuaria en este lugar con una orden del juez en lo penal económico, el doctor Aguinsky, son varios los allanamientos todos aquí en el barrio de Constitución, este es el más importante, nos decían que en este edificio cuando en Cochabamba 721 fue detenido el hombre sindicado de ser el jefe de la organización para tener detalles del operativo vamos a conversar ahora con Fabián Drobandi que está a cargo de este procedimiento de la policía de seguridad aeroportuaria ¿qué fue lo que pasó? ¿nos puede contar en detalle el motivo de los procedimientos? ¿cuántos son? ¿cuántos detenidos? Sí, en el día de la fecha se están practicando tres allanamientos en tres domicilios acá en el barrio porteño de Santelmo en razón de órdenes impartidas por el doctor Marcelo Aguinsky titular del juzgado penal económico número 6 actuando la secretaría del doctor Guillermo Brugo se trata de una serie de procedimientos que se inician a raíz de una investigación iniciada en el mes de marzo de este año cuando es detectada en el aeropuerto de Seiza una mula nacionalidad sudafricana intentando viajar a través del aeropuerto esta persona viajaba ingestada una metodología comúnmente utilizada para este tipo de correos se lo detuvo y se inició una perseverante investigación por parte de la división operacional de control de narcotráfico y delitos complejos de la unidad regional 1 y que al cabo de varios meses arrojó a través de distintas tareas en las cuales se incluyen intervenciones en algunos teléfonos seguimiento, vigilancias, análisis de distinta información se logra en el día de ayer detectar la otra mula de nacionalidad estadounidense que intentaba viajar hacia Europa también ingestada y con otros bultos conteniendo cocaína adheridos en distintas partes del cuerpo y bueno, así fue que Merced a una labor muy plausible por parte del doctor Aguinsky que suspendió su descanso por la feria y se encuentra abocado en este momento en su despacho trabajando libró esta orden de allanamiento en el cual se han detenido 10 personas de nacionalidad sudafricana se está efectuando un secuestro de una importante cantidad de droga se está analizando una importante cantidad de documentación que nos está dando en principio abriendo una vía investigativa muy importante sobre lo que es lavado de activos ¿Y por qué cree usted que están eligiendo los sudafricanos la Argentina? ¿Alguna vez se habló de que la motivación está puesta en sacar droga con vísperas o finalidad del mundial de fútbol? ¿Esto puede ser posible? Bueno, esa es una de las posibilidades sobre las cuales se está evaluando la presencia de algunas organizaciones de esta nacionalidad que se han radicado desde hace un tiempo en nuestro país y que estarían vinculadas con otros ciudadanos de otras nacionalidades y que seguramente tiene entre sus objetivos el traslado de esta sustancia trupefaciente a Sudáfrica con miras a la concurrencia de personas que van a asistir al mundial del año que viene Y además, por último, usted habló de lavado de dinero ¿Hay documentación que permitiría establecer que lavaban plata del narcotráfico? Bueno, esa es la documentación importante que se está analizando en este momento porque acá lo que quiero puntualizar además es que la estructura de esta organización además de contar con un jefe de la organización y contar con eslabones en lo que es la adquisición de droga también contaba con un eslabón de esta organización dedicado a preparar cápsulas de hecho se han secuestrado cápsulas en distintas etapas de proceso de elaboración además de una importante cantidad de estupefaciente a granel lo cual nos indica que estaba destinada a preparar una importante cantidad de cápsulas una parte de esta organización también estaba abocada a recibir giros de dinero procedente en algunos casos de Europa, en otros casos de algunos países de Sudáfrica dinero que estaba destinado a la adquisición del estupefaciente y otra parte de la organización estaba dedicada a reclutar correos lo que concretamente llamamos en la jerga las mulas bien, la palabra está aquí entonces de Fabián Robandi de la policía de seguridad aeroportuaria vamos a ir, vamos a seguir trabajando en vivo para todo noticias con estos tres allanamientos en San Telmo es el barrio concreto aquí estamos en Cochabamba 721 la detención en total de 11 sudafricanos y un estadounidense secuestro de droga, de cocaína, de cápsulas vamos a seguir en vivo por supuesto, hasta luego Mauro ¡Gracias!